y buenos días florecillas no sabéis lo contenta y lo alegre y lo feliz que estoy de volver a hacer vídeos y volver a estar por aquí os cuento hoy es lunes hoy es lunes día 4 cuando estéis viendo este vídeo pero no va a significar que vaya a hacer vídeos o vaya a subir compartir vídeos los lunes voy a seguir compartiendo los domingos lo dejo por ahí claro antes de desearos feliz año no sé hasta cuándo es el plazo máximo para poder decir y felicitar el año pero aún así yo lo digo espero espero que hayáis tenido unas geniales navidades espero que lo hayáis podido pasar con vuestros seres queridos vuestras personas queridas y luego también si no lo habéis podido pasar con nadie pues oye pues al menos que os hayáis tomado por ahí un chupito de cualquier cosa y celebrarlo a vuestra manera para el primer vídeo del año bueno voy a querer continuar ya os decía con los vídeos regularmente todas las semanas todos los domingos y este vídeo obviamente a primeros de 2021 quería que fueran los objetivos que estaba reflexionando y pensando que quiero conseguir tanto para mí como ilustradora a nivel dibujo como para mí como ilustradora a nivel mi tienda online si por ahí tenéis algún objetivo que sea similar o también tenéis tienda o sois ilustradoras o ilustradores y tenéis otro tipo de objetivos pues por ahí también me lo podéis dejar por comentarios así los veo y oye siempre podemos aprender los unos y las unas de los otros ya no me quiero enrollar más que ya me estoy yendo por las ramas y voy a empezar como con la primera categoría y es a ver esto es una triste historia voy a empezar por una feliz historia y después una triste historia y es que la feliz historia es que verna estas navidades me regaló una pluma de cristal que quería y que estaba como ansiosa por tener esta pluma de cristal al final verna me la ha regalado no es porque a lo mejor hiciera un vídeo sobre ello que si no lo habéis visto lo dejo por aquí en una tarjetita pero el caso es que esto me enlaza a otra cosa y es que a ver os cuento yo desde hace años sobre todo en en ilustración digital o en lo que he hecho en digital todos los años siempre he tenido una carpeta que se ha llamado just for fun y es una carpeta en la que siempre ahí acumulaba y recogía pues todos los cómics que hacía todos los momentos de dibujos o sketches que hacía pues de lo que me estaba pasando de lo que estaba pensando de sólo a lo mejor hacer algunas ilustraciones porque porque yo quisiera y la triste historia viene porque este año no ha habido una just for fun o sea hasta el 2009 y yo creo que hay lo tengo que probar pero desde el 2012 al 2019 siempre ha estado esta carpeta y ahora este año ni siquiera la he llegado a crear esto me lleva a dos cosas que una es que he tenido mucho trabajo que no ha permitido hacer como mucho nada más extra por ocio y luego también me lleva a la conclusión de que no me está dividido a gestionar en realidad bien a pesar de que más o menos lo he sobrellevado y no he tenido tiempo que dedicarme a mí como ilustradora para disfrutar y para hacer cosas por ocio entonces es una de las cosas principales que quiero trabajar quiero tener un sketchbook y luego aparte generar un just for fun en el que de verdad me haga ser presente y recoger pues yo que sé de todas esas vivencias y cosas que me van pasando el segundo objetivo es el de hacer exposiciones en bristol cuando llegué a esta ciudad a los pocos meses más al par de meses o así que llevaba aquí viviendo hice mi primera exposición aquí además en un sitio el hamilton house súper chulo conoció un montón de gente pero sí que desde esa experiencia yo creo que a lo mejor porque la tienda ha ido poco a poco absorbiendo bastante todo mi tiempo tampoco eso he podido desarrollar como o hacer otras piezas o dedicarle el tiempo que querría y eso como que lo he dejado yo un poco apartado y aplazado y sí que es cierto que bristol es una ciudad del copón para hacer exposiciones hay sitios por todos lados para poder hacerlo ya sean galerías que hay muchísimas ya sea en en bares o ya sea en pubs entonces es importante y este año a ver dependiendo de lo que nos permita la pandemia ojalá que dentro de poco ya se puedan abrir todos esos lugares y tener algo creado para sobre todo hacer networking con gente tanto de ilustradores como artistas luego muchas veces pasa que cuando haces como esa red de contactos también te lleva a otra gente que a lo mejor no tiene por qué ser del ámbito de la ilustración el siguiente objetivo es el de buscar proyectos ilustrados como muchos sabréis ahora y muchas sabréis estoy trabajando en una guía para una entidad pública y la verdad es que está siendo bastante bastante guay me pone ahí en el horario me pone a tener unos o me obliga a tener unos horarios como muy estrictos a organizarme muy bien y eso es una sensación que siempre me gusta mucho lo he ido relegando no me ha puesto a buscar como en condiciones desde hace tiempo entonces si quisiera por ahí el tener más proyectos ilustrados que disfruto muchísimo no tienen por qué ser eso para cuentos o libros que vayan a estar publicados en librerías no tiene por qué hay miles y miles por ahí de proyectos que pueden ser geniales de hacer así que por ahí os voy a buscar pequeños y esto me enlaza al siguiente punto y ese sería el de llegar a ver que no es nada con dibujo ni nada pero y me implica a mí como artista y como mi desarrollo a lo mejor de cara a mi expansión entonces o sea mi expansión como para que la gente me conozca así se conozca mi trabajo y me propuesto este año llegar a los 100.000 uy 100.000 bueno pues ya que ríe ya que será yo me propuesto este año llegar a los 10.000 followers a ver es importante y no es importante los números porque la tendencia que hay es que eso se valore realmente no tiene valor pero sí que es cierto que a mí me pasa mucho que yo comparto bastante links a lo que hago a los vídeos o links a productos de la tienda o links a cualquier otro tipo de cosa entonces sin tener los 10.000 followers espero que siga siendo así vaya sin tener estos 10.000 followers no me permite el hacer una serie de cosas que ahora mismo no puedo y me da mucha rabia entonces lo que quiero en mi puesto de objetivo para este año es crecer mi presencia en redes llegar a esos 10.000 followers ojalá por ahí me echéis un cable entre las que me estáis viendo al final como todo cuanto más se comparta más se conoce en cuanto a la tienda me pasa una cosa y es que este año ha sido yo creo que brutal en cuanto a lo que me he dedicado a ello y en cuanto a la cantidad por ejemplo de estos últimos meses que he tenido y estoy increíblemente contenta pero me ha hecho abrir mucho los ojos en cuanto a una serie de cosas al final el primer objetivo que voy a tener para mi tienda este año y es el primordial y es mejorar mi horario yo sé recibo como comentarios a veces acerca de gente de cómo llegas a todo o cómo al final entre la tienda las redes el trabajo ahora haciendo vídeos y más o menos lo he llevado pero lo he llevado cuando no hay una cantidad grande sobre todo con la tienda cuando implica tantas cosas como hacer empaquetado o responder mensajes o a mí me pasa que eso que soy yo la que se imprime todo en el estudio entonces si más o menos se mantiene un flujo de trabajo bien pero me he visto muy 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 desbordada en en algunos puntos de estos meses atrás sobre todo eso entre octubre noviembre y diciembre así que necesito pensar en lo que sería mi semana laboral ideal y eso es el primer punto repensar mis horarios y seguirlos bien para luego tampoco acabar tan tan saturada como he acabado en algunos momentos y eso me llegaba al siguiente o que va enlazado bueno yo creo que lo voy a poner junto que es respetar los días de libranza que me ponga o sea ha sido increíblemente insano yo creo el estar prácticamente desde finales de octubre hasta las mediados de diciembre o así no he tenido prácticamente o no he podido permitir ni un solo día libre porque todo el rato era hacer paquetes todo el rato era contestar todo el rato era imprimir preparar stock entonces parece que no pero sobre todo eso cuando lo haces todo 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 tú más luego ahora a finales que hay que preparar todo el tema de la fiscalidad y organizar todo para hacer declaraciones bueno ha sido increíblemente loco así que este es uno de ya os digo el primer punto que tengo es mejorar mi horario respetar mis tiempos y llegar a que este horario sea lo suficientemente versátil para que cuando hay volumen de trabajo fuerte me pueda adaptar hay una cosa en etsy y es que todo el mundo te recomienda tener unos 50 listings unos 50 anuncios 50 productos vaya en tu tienda subidos para que la plataforma empieza a visibilizarte un poco más eso es lo que me planteé a primeros de este año alcanzar los 50 listings al menos y al final he cerrado el 2020 como con casi 80 cosa que con la que estoy muy contenta ha sido igual muchísimo trabajo pero para este año quiero llegar mínimo me he planteado llegar a los 150 listings y aparte ampliar la variedad de productos que tengo porque sí que al final tengo muchos prints tengo muchas tarjetas tengo en marca páginas ahora lo último que hice con los disquitos de madera fue genial hacerlos pero sí que tengo pensado hacer otras muchas cosas más que ya os iré contando entonces otro de los puntos principales o de los objetivos que quiero conseguir es ampliar muchísimo más la variedad de mi tienda y ampliar muchísimo más los productos que que vender vaya este es otro punto de los que me enlazan así como con el siguiente que es el de las cuentas y la contabilidad el año pasado al final después de haber llevado durante tiempo como todas mis cuentas yo con excels escaneando todos los tickets manteniéndolo todo y eso sí que hay que hacerlo manteniendo mantenerlo todo guardadito en carpetas al final decidí a crearme una cuenta en una de estas aplicaciones web que van linkeadas a tu cuenta bancaria que van linkeadas por ejemplo en mi caso a etsy esto significa que todos los ingresos y todos los gastos que tengas van a estar reunidos en esta aplicación con lo que aparte te permite pues generar facturas te permite guardar todos los tickets o sea le haces una foto con la aplicación con la extensión del móvil y ya lo tienes ahí todo justificado entonces me ha parecido muy muy genial el poder hacerlo y digo que tiene que ser un objetivo para mí para este año porque yo por lo general suelo hacer todo este tipo de llevar las cuentas de ver cuál va a ser el presupuesto para material por ejemplo del año que viene pero no lo tengo tan 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 bien cerradito como yo querría en realidad así que por ahí quiero mejorar crearme un buen sistema otro punto importante que también quiero para este año es generar ingresos pasivos esto significa ingresos de aquellas cosas que haces que haces como una vez subes a a lo mejor a redes y eso si se vende o la gente lo compra o la gente lo demanda te va a ir generando ingresos con los que no tienes que seguir trabajando en ello como por ejemplo es generar esto para la tienda o así con lo que había pensado crear a lo mejor por ahí crear más contenido que sea de descarga digital o crear bueno esto ya os lo contaré en otro vídeo pero crear un curso online que tengo muchos tengo como mucho mono porque cuando vivía en españa era profe de ilustración y tengo como mucho mono de seguir trabajando y seguir como haciendo pues eso cursos y así que me motiva muchísimo así que otro de los puntos importantes es ese ingresos pasivos en el que haga todo el trabajo de una vez se quede subido y eso poco a poco se vaya se vaya rentabilizando como solo otro punto es que al final todo digo que son importantes o sea esto es importante esto es importante pero todos son importantes en realidad y es de lo que una de las cosas que me he dado cuenta este año yo creo más que jamás en mi vida y es el de pedir ayuda y no sentirme mal por ello llegó un punto eso sobre todo en este último periodo del año en el que ha habido días en los que he estado muy muy desbordada y al final el pedirle ayuda a bernard ha sido genial ha sido pues eso por lo menos el no tener que estar a tantísimas cosas a la vez no tener la cabeza tan 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 cargada y bueno al final claro bernard lo hace con todo el amor y con todo el cariño del mundo y además que era como muy bonito estar trabajando juntos allá arriba entre que él empaquetaba y yo iba imprimiendo iba cortando iba haciendo o poniendo las etiquetas de los envíos y ha sido como muy genial y luego otra parte también que me he dado cuenta es que sí que a lo mejor es momento de empezar como a delegar cosas como tarjetas como por ejemplo las tarjetas de agradecimiento o a lo mejor si pues eso si voy a generar tarjetas de felicitación a lo mejor eso sí que lo puedo encargar o yo que sé un montón de cositas que tengo todavía que elaborar la lista pero que sí que pueden ser algo que me libere un poco de trabajo sobre todo a nivel de impresión de doblar montar y así así que por ahí es toda de las cosas que tengo que ir viendo más o menos pero que quiero conseguir para este año y es empezar como a a que por ahí el mundo exterior me ayude un poco y como último objetivo ya y también súper importante como el resto que quiero conseguir que estaría feliz de conseguir cuanto antes mejor es el de terminar mi página web yo os cuento tenía una página web que creé a través de wordpress y más o menos con ayuda de youtube y con ayuda de google más o menos aquí algo así de centillo pero sí que no estaba para nada en realidad contenta también estaba como muy capada en ciertas cosas con lo que al final decidí parar la suscripción que tenía así que estoy ahora mismo con otra plataforma donde todo es intuitivo y todo es genial y solo tienes como que pinchar y arrastrar y poner las cosas como te gustan pero de una manera que no implique días de de búsqueda y días de estar ahí pensando cómo lo hago y así así que es el objetivo último que necesito aunque espero que no sea lo último que haga en este año por supuesto espero que sea antes así que va a ser terminar mi página web ya os iré contando y bueno florecillas muchísimas gracias por escucharme si tenéis por ahí objetivos que sean parecidos o no me lo dejáis por abajo que estaré feliz feliz de verlos y de comentar y de compartir también espero que os haya gustado la ilustración esta que estáis viendo está siendo algo diferente porque este año quiero cambiar un poco la temática y quiero cambiar un poco también paletas y así así que he estado haciendo como dibujitos o pequeños sketchitos así sin formalizar y sin terminar nada pero bueno como en este en este ámbito que le deis un like al vídeo si os ha gustado y si por ahí no te has suscrito todavía pues te invito a suscribirte que estoy más que feliz de que estés por aquí así que pues nada hasta la semana que viene chao chao